¿Por qué las cosas no andan bien? No sé, quería como relajarme un poco ¿Por qué no estás relajado, Jack? ¿No te quieres acercar a Jack? ¿Por qué no estás relajado? ¿Qué sucede? Nada, ya hoy, bueno, el viernes, Steve dio por terminada la relación ¿Quién dio por terminada la relación? Yo ¿Por qué, Steve? Han venido pasando muchas cosas, perdón, es que estoy enferma Han venido pasando muchas cosas que se han venido arrastrando ¿Puedo hablar antes de Steve? Porque de verdad no van a salir las palabras ¿Puedo decirle primero las cosas que tengo que decir? ¿Puedes acercarte para que te pueda decir? ¿O no quieres? Yo sé que cometí errores en toda la relación Cuando me fallé en su momento Me siento culpable por... Perdón que te interrumpa, Jeff, esa imagen que estamos viendo en pantalla ¿Es Steve besándose con alguien más? ¿Sí? ¿Por qué, Steve? ¿Por qué, Steve? Tres semanas antes le había encontrado conversaciones con diferentes chicas No solo con una Donde se había visto con su ex Donde se mandaban fotos con otra persona Donde me negaba Donde Fueron muchas cosas Que hay una persona aquí Presente Que vivió esto Yo la verdad me puse Como que me desconecté Saqué sus cosas Le dije En mi vida te quiero volver a ver Por ejemplo Cuando pasaron lo del pack de aquí Yo me enteré que también había sido cuando ya estaba conmigo O sea, fueron como que demasiadas cosas Que no son excusas Yo lo sé Lo sé perfectamente Pero la relación ya O sea Ya le había dicho Ya le había dicho Ya le había dicho Que ya, que ya, que ya Pero aún así Seguíamos como forzados Forzando la relación Estábamos acostumbrados a estar juntos Yo obviamente sí Lo quiero mucho Pero Yo creo que cuando uno quiere a una persona Uno no hace ni ese tipo de cosas Ni lo que él había hecho ¿Puedo terminar lo que está diciendo? Yo no vengo aquí a señalar nada Ni a juzgarte Ni a reprocharte nada Quiero que sepas que No te guardo coraje Afortunadamente Tengo a mi familia Mi hermana que está presente ahorita También Son mi apoyo Y pues la verdad La estoy pasando difícil Porque sí, tienes razón Yo fallé Fallé demasiado Y lo intenté Y quise sacar esto a flote Pero Desgraciadamente Estef ya está Tomada de la mano de alguien más Eso es cierto Estef Pues Y pues me siento culpable No sé No sé cómo sentirme O sea A final de cuentas Siento que fui yo El que hizo todo mal Pero aún así Siempre luché por esto Siempre quise Siempre le pedí a mi Dios Que me ayudara A ser mejor persona Para ella Pero A final de cuentas Yo creo que Yo ya no soy para ella Ni ella para mí No sé si ella nueva Sea para mí Pero Juan Carlos Acosta Pues a veces Es necesario mirar De forma objetiva La relación Y no continuar una relación Por una falsa comodidad O por un miedo al dolor Si la vida nos demuestra Que aquello en lo que pusimos Nuestro corazón Hoy es una mentira Hubo engaño O cosas malas Pues hay que aceptarlo Llorando Desahogándonos Pero renaciendo Como la nueva persona Que vamos a ser A veces hay que aceptar Que la relación funcionó El tiempo que tuvo que funcionar Y creo que los dos Merecen una historia De amor Honesta Transparente Y linda al 100% Así que Hay un duelo Y permite que ese dolor Quede allí El tiempo que tenga que estar Jeff Y quédate con las cosas buenas Porque en su momento Nos mostraron cosas Muy lindas Así es Entonces Ustedes ya no quieren Continuar en esta relación ¿Steph? No ya ¿Tú Jeff? Yo que diga Que sí ya Esto Sería humillarme Demasiado Lo repito Ella Su corazón Le está perteneciendo A alguien más Ella me lo dijo Que ya había llegado A su vida Alguien que la trataba bien Y pues espero Que sí sea así A final de cuentas Yo le deseo El bien a Steph Jamás le voy a desear Nada malo A lo mejor Sí dije cosas Que no debía de decir Y hice cosas Que no debía de hacer Pero al final de cuentas Yo creo que este es Mi más grande acto De amor por ti Este Este es mi más grande Mi más grande acto De amor por ti En dejarte ir Para que tú seas feliz Con quien quieres Ser feliz ¿Se pueden dar Un abrazo De despedida? Si lo sienten No los vamos a obligar A que lo hagan Si siente su corazón Que necesitan darse Un abrazo Para despedirse bien Lo pueden hacer Si no Llegará ese momento En que Lo hagan Si no lo sientes No pasa nada Es esta mi decisión Ese también es un acto De amor Mi querido Jeff Y sabemos que te está doliendo Pero hay etapas En la vida Y hay procesos Que hay que superar Que hay cosas Que yo no entiendo Si estábamos tan bien Un día antes Estuve con ella Tú sabes que no estábamos Bien Jeff Tú sabes perfectamente Que no lo estábamos Te lo dije muchas veces Y no quisiste cambiar Tú preferías estar de perro Con miles de viejas A estar bien conmigo Tú sabes que no Y lo sabes perfectamente Sabes que no No sé por qué dices que no Hay pruebas de las cosas Y lo sabes Yo te lo repito Yo no vengo aquí a atacar Yo no vengo aquí A reprochar nada Te digo No te guardo rencor Tú ya estás haciendo Tu vida con alguien más Yo no lo puedo asimilar Lo trato De entender Creo que lo que ustedes necesitan Es tiempo Tal y como los especialistas Lo han dicho A veces es mejor distanciarse Pensar bien las cosas Sanar el corazón Para poder estar bien Si esta relación Ya no estaba funcionando Ustedes lo sintieron Y por eso se están alejando En este momento Y a veces el amor Y a veces el amor No desaparece Simplemente se transforma Muchachos Así que quizá es un momento Para que vivan otra etapa Bueno lo último Quiero decir es que Ojalá este En un futuro Yo te pueda ver Que estoy seguro Que te voy a volver a ver Pero quiero volver a ver Sin esa necesidad De estar contigo Sin querer sentir tus brazos Sin querer volver a estar bien contigo Porque yo estaba mil veces mejor Cuando estaba mal contigo Que cuando no estaba Pero tengo que dejar ir Tengo que aceptar Que tú ya eres feliz Con alguien más Y pues Que te vaya muy bien Que Dios te bendiga Es lo único que Tengo que decirte Así es como se despiden Jeff y Steph De esta relación Aquí comenzó Esta historia Y aquí la están terminando Por respeto a ustedes Nuestro público Lo están haciendo De esta manera Agradecemos que estén aquí Dando la cara Como siempre Vamos por supuesto Les vamos a dar un tiempo Para que puedan asimilar Esta decisión Como siempre Los especialistas Están para apoyarlos En el momento Que ustedes lo necesiten Gracias Steph Gracias Jeff Nosotros No olvides activar las notificaciones Para no perderte ningún detalle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!